Muchas emociones y reencuentros en estos días, después de casi una década sin ver la tierra roja y aromática, vacía de cultivos y llena de esperanzas. Hemos pasado días inolvidables, algunos llenos de felicidad, radiantes de amor, otros, ensombrecidos por la falta de fe, de fuerzas y por la cantidad de precariedades que cada amanecer pueblan de incertidumbre la vida de los isleños en Cuba. Bloqueo económico, mental, emocional de una isla y sus habitantes todos. La mayoría sumergida en el alcohol como único aliciente a la desesperanza, borrando sus días y llenando sus cuerpos y rostros con surcos profundos de infelicidad. Esa que no los deja asimilar la vida con otros colores más que los de la muerte. La falta material enajena a las sociedades les hace perder el gusto por la vida. Los condena a la supervivencia más feroza, la escasez de recursos reales, la falta de agua, de electricidad, de alimentos básicos, de transporte público, de sueños compartidos. Un sinnúmero de calamidades dentro de un pueblo cada vez más inculto y falta de valores reales. Un pueblo enfermo y viejo que ya no ama ni a su propia vida, pues se torna tan difícil e irreal que es mejor olvidarla. No obstante, la magia de la arquitectura, la inigualable inventiva cubana y la risa amable del coterráneo en la isla son hechos que dentro de la falta de luz brillan como ejemplo para el resto del mundo que los visita y que muchas veces está peor que ellos. Sin lugar a dudas, ha sido una experiencia muy intensa e importante para nosotros en la familia. Creo que Cuba y los cubanos merecemos descansar y abrazarnos en la reconstrucción de un futuro para todos y con la ayuda de todos. Creo que es algo posible si nace en el corazón. Doy gracias a Dios por estar en el lugar que estoy y tratar desde aquí de engrandecer y restablecer en paz y armonía los colores luminosos que un día conocí desde mi patria y que son mi derecho y el de todos los que estimamos la vida. De mi viaje a Cuba en el 2010. Anotaciones. Adiós. Adiós.